El siglo XXI conocerá la puesta en marcha del mayor acelerador de partículas de la historia, encargado de desentrañar los misterios del inicio y la evolución del Universo. Pero mucho antes de eso, con tecnología escasísima, los astrónomos del pasado consiguieron poco a poco esclarecer las características básicas del Universo y de nuestro sistema solar. Sus descubrimientos colocaron en su lugar a la Tierra, como un planeta más de otra de las millones y millones de galaxias existentes. Eduardo Punset repasa hoy, de la mano del astrofísico Luis Felipe Rodríguez, los hitos de la astronomía y la cosmología, para ayudarnos a entender de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos, así como los nuevos retos de la astrofísica del futuro. Cuando se quiere reflexionar sobre el Universo, podemos hacer una de las dos cosas, o bien fijarnos en lo fundamental, bueno, el origen de dónde venimos y cómo va a terminar todo este proceso de existencia, de realidad del Universo. O bien nos podemos fijar en cosas menos importantes, aparentemente, porque son menos comprendidas, más misteriosas. De todo eso, y de lo que limitamos dentro de todo eso, es de lo que trata este programa de reggae. Si yo hubiera podido, realmente lo que más me habría gustado es estar a los 300.000 años, creo que fue, del Big Bang. Al parecer, estaba todo a oscuras, y a los 300.000 años, exactamente, y es lo que me habría gustado contemplar, cómo se hizo la luz, poco a poco, paulatinamente, cómo se estaba enfriando ya el Universo, y los fotones podían, de alguna manera, empezar a... ¿Cómo fue aquel momento? Bueno, debe haber sido un momento maravilloso, como bien dices, Eduardo. Cuando se inicia el Universo, se inicia en forma de energía, de radiación, de quarks, de partículas más básicas. Y ya luego, conforme se va enfriando, se hace la materia normal, se hacen los protones, los neutrones, los electrones, y estos permanecen calientes y como separados. Y eso es lo que hace que el Universo sea opaco los primeros 300.000 años. Es luminoso, pero opaco, es como que tuvieron una luz en la cara. Y entonces, pasados estos 300.000 años, se juntan, se recombinan, como se dice técnicamente, electrones y protones, y entonces el Universo se hace transparente, como la atmósfera de la Tierra. ¿Y empieza la materia, realmente? ¿La formación de nubes primero, de partículas, que luego se consolidan en astros? Exactamente. En ese momento, la materia está distribuida casi perfectamente homogénea. El casi es la diferencia. Hay pequeñas diferencias que vienen de los orígenes, de las condiciones iniciales, y en efecto, esas regiones que son un poquito más densas, comienzan a contraerse. En ese momento, obviamente, no había astros, no había nada, era nada más este gas. Pero conforme se expande el Universo, a contrapelo ciertas regiones se contraen, y eso da lugar a las estrellas, a las galaxias y a nosotros con el tiempo. Como un globo hinchándose sin cesar, el tamaño del cosmos aumenta día tras día, incrementando, por lo tanto, nuestra distancia al resto de galaxias. El primero en percatarse de este fenómeno, en 1929, fue Edwin Hubble. Escrutando la bóveda celeste, el astrónomo estadounidense vio un Universo repleto de galaxias alejándose unas de otras, a una velocidad proporcional a la distancia entre ellas. Esto significa que cuanto mayor es la distancia a una galaxia, tanto más rápidamente se alejará de nosotros. Estas pruebas, junto a modelos matemáticos, sugieren que en el pasado una inmensa explosión, popularmente llamada Big Bang, inició una expansión cósmica todavía activa hoy en día. A partir de los años 60 se multiplicaron las pruebas en favor de la teoría del Big Bang, considerada actualmente la que mejor describe los orígenes y la evolución del Universo. Curiosamente, el término Big Bang fue acuñado por el físico británico Fred Hoyle para burlarse de esta teoría que él nunca aceptó. Para ilustrar el instante en que todo comenzó, se suele considerar un único punto extremadamente denso y caliente conteniendo todos los ingredientes del futuro cosmos, donde las leyes de la física actual y los conceptos de espacio, tiempo, materia y energía no serían válidos. Hace 13.700 millones de años, por motivos que todavía se desconocen, se produjo la gran explosión que provocó la expansión cósmica y un paulatino enfriamiento del Universo. Pasados unos instantes infinitesimales, se formaron los constituyentes fundamentales de la materia, los quarks, que a su vez se combinaron en protones y neutrones, los ladrillos básicos de los núcleos atómicos. A temperaturas de centenares de millones de grados, la unión entre protones y neutrones creó los primeros núcleos de los átomos más ligeros y todavía más abundantes del cosmos, el hidrógeno y el helio. Sin embargo, la materia seguía estando tremendamente comprimida, hasta el punto que no había espacio para que la luz pudiese escapar. Esa condición de Universo opaco se mantuvo durante los siguientes 300.000 años, hasta que el progresivo enfriamiento del Universo primordial, debido a la expansión, permitió a dichos núcleos recombinarse con los electrones. Se formaron así los primeros átomos, mayoritariamente de hidrógeno y helio. Por fin el Universo se hizo transparente. Por fin se hizo la luz. El eco de aquel primer destello todavía impregna el cosmos mediante débiles señales conocidas como radiación cósmica de microondas, analizadas hoy en día por el satélite europeo Planck y el americano WMAP. Como un cofre lleno de fotos antiguas cargadas de recuerdos, este tipo de luz invisible para nuestros ojos conserva los detalles de la infancia del Universo. Estudiar la radiación cósmica de microondas significa escudriñar el rastro fósil de la gran explosión que dio origen a todo lo que nos rodea y en el que están memorizadas las etapas clave de la evolución del Universo. A medida que se expandía, la densidad y la temperatura del Universo iban disminuyendo. Según una de las hipótesis más aceptadas, la presencia de pequeñas fluctuaciones iniciales de densidad degeneró en regiones de materia más concentradas que el medio circundante. Estos grumos de materia gaseosa, contrayéndose por efecto de la gravedad, se densificaron todavía más y aumentaron su tamaño de forma progresiva, envueltas en densas aglomeraciones de polvo y gas que iban arrastrando de sus alrededores. Dichas estructuras primordiales se consideran los nidos donde nació, centenares de millones de años después del Big Bang, la primera generación de estrellas. ¿Por qué se dice que somos el resultado del polvo de las estrellas? Porque aquella primera generación de estrellas, que se formó aparentemente a los pocos cientos de millones de años de la recombinación, no se formaron de un material que no contenía átomos como el carbono, el nitrógeno, el fósforo. Eso se tuvo que haber formado en las primeras generaciones de estrellas, que a su vez explotaron, enriquecieron el gas en el espacio, y nosotros nos formamos de gas que ya ha estado en estrellas. Porque, o sea, en el comienzo era prácticamente todo hidrógeno. Y helio como hidrógeno. Y helio. Hacía falta que esto se enriqueciera con otros materiales, carbono, y eso lo puede disfrutar el universo cuando una de estas estrellas explota. Y de eso estamos hechos nosotros. Exactamente, sí. Se tiene que formar en el interior de las estrellas. Si no hubiera esa explosión, se quedaría ahí y no nos serviría. Entonces, se fusionan átomos de hidrógeno para formar carbono, helio para formar carbono, explota, y entonces ya está disponible para en el gas, para que las siguientes contracciones ya ocurran, no solo con hidrógeno y helio, que como bien dices, Eduardo, hubiera sido un universo muy aburrido, sino con carbono, nitrógeno, potasio, fósforo, todos los elementos. Una vez encendidas, las estrellas cuecen los elementos químicos en su interior, sintetizando átomos cada vez más pesados a lo largo de millones de años. Terminada su evolución, las estrellas mueren devolviendo dicho material al medio interestelar. Estos elementos serán atraídos por regiones repletas de polvo y gas que albergarán los primeros instantes de vida de las siguientes generaciones de estrellas, así como de otros objetos celestes como nuestra propia Tierra. Por esa razón, el estudio del nacimiento de los astros resulta esencial para entender de dónde venimos. Y si nosotros os preguntáramos a los astrónomos de verdad qué es lo que habéis descubierto en los últimos años, en los últimos dos siglos, ¿qué me dirías y por qué orden? ¿Qué cosas os han sorprendido de una manera increíble? Bueno, a mí me gusta mucho un descubrimiento que ocurrió en 1995 que ya no requiere física nueva ni nada, pero es el hecho de que hay en estas otras estrellas que vemos en la noche, hay planetas, en muchas de ellas, y que cada vez se están descubriendo planetas que se aproximan más y más a algo parecido a la Tierra. Yo creo que este es un resultado sorprendente también, y que hace 15 años nadie sabía esto, igual esas estrellas no tendrían ningún planeta, éramos una excepción en el universo, parece que no, parece que hay muchos planetas en muchas estrellas. Fantástico, ¿no? O sea, que tuvimos que aceptar que no éramos el centro del universo, ¿quién fue el que lo descubrió? Bueno, originalmente que no éramos, naturalmente el centro del sistema solar, pues Copérnico, luego a principios del siglo pasado, Shapley demuestra que no somos el centro de la galaxia, estamos en una orilla de una galaxia de tantas, ¿no? Como que nos han ido degradando. Y ahora, pues somos un planeta de muchos que hay en el espacio. Y ahora lo que sigue, ¿verdad? Que quién sabe cuál sea la respuesta, es si no somos los únicos seres vivos o no somos los únicos seres inteligentes, igual esto se va a saber en 10 o 20 o 30 años. Desde aquí intentamos dar respuesta a nuestras inquietudes, descubrir el lado opaco de las cosas, sabiendo que las hay que no pueden hacerse hoy, pero que mañana se harán. Nos recuerda al grupo SACIR. El grupo SACIR ha convocado los premios Hacemos lo imposible. Y si usted es innovador, arquitecto, científico, técnico, y quiere participar, lo puede hacer después del 1 de febrero y hasta el 15 de mayo, para las dos categorías últimas del premio. De periodismo, de innovación tecnológica y económica y el de gestión de proyectos ciudadanos. La gente de la calle, cuando miramos una estrella, la vemos gracias a la luz que emite esa estrella. Pero vosotros, lo que os interesa y descubrís cosas, es cuando no veis esa luz. ¿Me puedes explicar un poco cuál es ese misterio? Pues nosotros usamos luz y sombra, de acuerdo a lo que nos convenga. Hay situaciones en las que una estrella puede estar acompañada de otra estrella, o inclusive de planetas, y cuando, por ejemplo, en el caso de un planeta, el planeta pasa enfrente, la línea de visión entre nosotros y la estrella, decimos que es un tránsito. Y en ese momento, el planeta, que es un objeto sin luz, tapa un poco de la cara de la estrella, y el brillo de la estrella baja. Baja. Esto se ha encontrado también en un número considerable de estrellas, y podemos ver cuánto baja la luminosidad. Como sabemos el tamaño de la estrella, podemos calcular el tamaño del planeta. Y todo esto ha sido parte de los estudios que se han hecho. Hay estrellas también en pareja, que se tapa una, luego se tapa la otra, se tapa, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en el caso de Neptuno, los anillos se vieron gracias, son muy débiles, entonces vemos al planeta muy brillante y tiene sus anillos, gracias a que una estrella muy remota, pues quedó, digamos, atrás, y al moverse el planeta, los anillos pasaron frente a la estrella, y la luz de la estrella varió, no es que haya variado la estrella, es los anillos, es lo que está en el camino. Entonces, la luz, o la falta de luz, nos sirve. ¿Qué es lo que nos sirve?